Y en estas elecciones, más que nunca, tenés que poner en duda todo lo que veas. Hoy, manipular una imagen es muy fácil. Y como hay mucha desinformación circulando en las redes, tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos. Porque los contenidos falsos circulan un 70% más que la información real. Incluso este video, y este solo, podrían ser falsos. Así que si ves algo raro, como esto, sospechó un poco. La mentira puede venir de muchos lados. Que no venga de vos. Entrá a reversoar.com y chequeá lo que te llega. Reverso.